Cada palabra que suelta su boca, las tú ves, interiorizas Cada vez pensaste que todo tu mundo es mentira, así es tu vida Repojo y pierdo el vino, casca calde su beso, total desfeso Que no necesitas usar nunca más tu cabeza, como una huelga Luzca, tú la rodiga, descalque, tú la viví Tocca, tú la rodiga, descalque, tú la viví